si es que aquí la idea que aunque sea con su brillita aquí huela mire si hay pescado ahí como dice como dice el diablo que muere de hambre aquí es porque deben de sacar los mejores adentro y dejar que se reproduzcan los animalitos por favor vamos a hacer fritos pero no creo que tengan hambre en realidad mejor de no hay que reproduzcan y después otro día animo a pescar pero para aquí está para aquí de doble cabeza y aquí en esta parte había pasado y de ahí se meten a la poza de trabajo esa va a ser la pila de lodo luego también se va a hacer allá bueno hay que limpiar ahí porque iban a ir unos lazos tenemos que pasar de lado a lado va a pasar en una madera así salta bueno esto va a estar esto va a estar extremo mire todo lo que había y eso de qué de bicicleta o qué diablo huela la bicicleta esa bicicleta andadera la vibración de la máquina yo lo único que puedo decir es juega mire lo que había dentro pero para eso se va a limpiar para que no haya ninguna ninguna cosa peligrosa y para lo que nos caigamos nos tiramos caemos por un lado por otro y no para aquello lo que lo que hace que tiene ya no hay nada ya para ver él es que es feo horrible mire pues tanta paja para hacer eso y mire pues de vuelta de gato hija va a creer que ella tira y no le da miedo ya no puede hacer lo mismo y si no y si no y sacamos la invitación para matar aquí estamos cerca está chivo tratar si el agua pero ya estaba más a rato tal vez quien quiere pupusa más tarde o taco o algo ah pues tenemos que ir a la llorona mañana la máquina la máquina la vamos a traer para este lado y aquí la vamos a traer y vamos a empezar a sacar todo eso pero el problema que ahorita no estamos ahora estamos como como limpia nomás con el lodo entonces desde allá vamos desde allá se va a correr mire ya tienen que venir los equipos luchando para poder subir hasta acá luego subir a 6 va a ésta llegar al otro lado por la parte de arriba si esto está para que está bueno de verdad mire para hacer para hacer este un juego extremo vaya en esta ceiba podemos hacer una escalera mire de la parte de esa ceiba podemos pasar un ha visto en un puente así de hamaca verdad ha agarrado con el otro cenicero que está allá mire así en el aire o de ésta para ésta también mire que aquí tenemos para hacer un parque de diversión lo que pasa es que tiene que haber seguridad acuérdese que esto tiene que ser seguro porque si estamos en aquella altura y aquella altura y alguien cae se llamaba entonces tenemos que respetar las cosas de la seguridad y no 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 y así vamos a ir entonces vamos mañana en la mañana sería para mañana entonces no es barro y cuando es barro mire pues como que está en su casa mire es que no se nota en realidad mire se echa se echa y lo mismo queda ay coco va a fregar todo esto un poco no y esto que el diablo pasó todo el día haciendo eso supuestamente le va a dejar así unido como aquellos de ya nada que ver es que va a fregar todo esto de aquí el diablo no hace nada bien y más si bebes hace más raro bueno cama aquí va a tirar de ahí pero no es que hay por el lodo de ahorita y como ha llovido ha traído mucho lodo cama y al final aquí porque hizo esta cosa y después ya no le sirvió es que miren la intención es que era la sequía en lugar de venir a salir aquí era que recorrieron todo eso de allá fuera a salir de la esquina para que todo el agua esta que en verano ésta no más quieta porque la salida de un sol y toda esta aguas sucia acumulada era de que el agua fuera corrida que fuera que fuera corriendo desde arriba como un río cabal el problema fue de que se suponía de que iba a salir como piedra para que el agua no abriera hoy o sea que topar la piedra y si va a seguir el rito pero resulta que es tierra como esa de la piedra sino que es tierra como esa entonces entre más pasaba el agua más iba abriendo 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 y se van de por ronando para los lados así que para hacerlo tenemos que hacerlo prácticamente de cemento y piedra para que no la ley se viva comiendo mayor pero el despachito y el plano también estamos hablando de un bordo claro que nunca había sido moreno usted es lo mismo y te bien lo mismo lo mismo no ha cambiado nada papá a dónde ah tal vez ya vamos a ver ya vamos a ver si sacamos algo hoy con quien más quien más nos colabora ahí siempre la jenny va la jenny otra que nos colabora dos por uno si está bien ya 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 juntamos por la entrada del cine mañana si aquí está cerca no ahora más rato si decimos vamos al baño vamos al baño porque no hombre ya ratito pues hija vamos a lo que vamos pues mañana mañana solo a sacar pues vaya para que no no vamos ajá puede ser más rato así que esto va a estar chulada y a estos juegos si si todos le ponen la energía las ganas que tienen que ser en verdad todo como lo estamos planeando ajá también como digo a ver qué tal se comporta el clima porque eso también los medios puede arruinar esto una hora va a llover otra vez va a llover ahora y mañana y pasado y todos los días aquí por ejemplo va a estar lleno de agua esta poza el agua que ajá porque va a ser de lodo hola pero si ya ha terminado esta poza lo que podemos hacer es traer el nailo porque hay que poner el nailo abajo ahora llovió hasta las 4 de la mañana hasta las 4 de la mañana pero si estuvo rico el clima sin necesidad de encender el aire no pues no lo encendieron ¡Hey Nayale! Nayale! o sea que estaba fresco el clima es que no dejan sentido yo si yo ni senti la tormenta o sea si la senti pero no asi como que wow como ahi esta el plafon de la tercera planta entonces no se escucha nada pero yo tengo el acoliconado pero para si se escucha pero no tenes plafon arriba nada pero tengo alarma vaya y ahi no se escucha ustedes vienen por la torre tambien y escuchan los que me lo dejamos preso si pero ustedes por eso lo escuchan porque tienen lámina pero la lamina la lamina es la que hace el ruido pero esto miren el grupo que caiga caiga se va a llevar una enlodada de respeto va a estar chido va a estar bueno se puede decir que uno vaya asi como la arranca cebolla de que uno cae encima de otro y otro y otro ajaa ah tambien seria bueno arranca cebolla arranca cebolla no porque no hay empalva como unos ocho juegos quizás diferentes retos y todo de equipo es que quien si esta quemara es a la policia es que esta mas es que esa bicha tiene bastante resistencia fisica es que ella le habia sentado tres veces a la policia ah entonces ahi la seguimos practicando va y la dijo que ahi a ellos le hacen un favorito y seguimos todos los exámenes y eso es lo que mas pasaba ahi en los exámenes fisicos suerte es que ella tiene asi como gusto y a Yelín quiere ser policia dijo que la ultima vez que habia podido entrar a la policia que hizo el canal aqui y el piso en el centro de allá pero las cosas que la pudo pasar que es lo que la detiene para pasar la la muy pequeña quizás no eso la segura no dice pero en ese entonces estaba como que no aceptaban muchas mujeres ah era mas para hombres pero ahora dice que tiene ganas de intentar otra vez ah porque no parece se mira se mira debilucha pero tiene fuerza hasta musculos tiene ah por eso que lo tiene quietecito porque tiene fuerza entonces el pobre Che le puede medir dos metros y puede ser llevársela despachito pero allí creo que ya topo el pobre mas en la chiquitina ajá un metro versus dos metros y lo tiene quietecita pero que no hay nada porque ahí el Che le da una cara ajá y andaba como de rogón con ella como a las doce y media se fue el Che le ayer a las doce y media a las doce y media y quizás andaba andaba en peleada con la corina a ver que y no se digo pero 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 por qué esto dio cuenta la corina a ver a ver y ahora está haciendo esto es sentimental porque no estaba cuenta la corina ah si casi estaba llorando allá cierto es sentimental anda pero bien esto va a poner bueno es que es la pila de lodo y viene un reto y viene todo muy bonito así que no se lo vaya a perder porque si el prima nos lo permite esto va a estar venga la oportunidad de venir oígala como que es en vivo que estoy invitando a ver aquí que剛剛 mero